¡Ey Avicii! ¡Alegría! Cuentan que llega un tipo al doctor con un gorro de lana y dice el doctor sabe que tiene un problema, pero por favor no se ríe El hombre le dice, ¿cómo voy a reír si yo soy un profesional? ¿Cómo me está riendo mis pacientes? Mira, le dice, se saca el gorro, porque tenía un pene colgando en la frente El doctor le dice, hace como dos semanas me empezó a salir y ayer ya tenía este pene colgando en la frente El doctor le dice, a ver, como primera recomendación, usted tiene medios económicos Sí, le dice, tengo algunos ahorritos por ahí, bueno ¿Le gustan los lugares exóticos? Sí, bueno, viaje Viaje, vaya a la isla Pascua, a la India, bueno, a Egipto, no sé si quiere ir a Israel Conozca lugares, vaya, observe, disfruta, trate de viajar lo que más pueda ¿Y qué tiene que ver eso le dice con esto que me salió en la frente? Lo que pasa es que cuando te salgan los cocos, bueno, ya hay nada, pues bueno ¡Ey! 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 ¡Ey!